No, no, con la mano derecha, mano derecha Grupo F y Grupo F Precalados Sí, sí, preparados Ya Son 30 Sí, es nada, es así Cuando acabamos con la madriga En la izquierda akana akaka akana o akana 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¿Puedes ponerse el riento para ti? O... ¡Deberíamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Los que ha venido! ¿Ya? ¡Los podéis! ¡Hora! ¡Los que queramos! ¡Pero, dinay! ¡Vamos! 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 ¡Van a faltarse más oros! Este año van a faltarse más oros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Yo creo que lo he hecho. ¿Tenés la pelota, Tapio? ¿Eh? ¿La pelota es mentir? ¿Del Nuno? ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ya está bien! ¡No se la hagan! ¡No se la hagan! ¡No se la hagan! ¡No se la hagan! ¡Sí! ¡Bienvenido! 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 ¡Y de izquierda ya podéis poner a los tres! ¡Bienvenido! ¡Ya podéis poner a los tres de izquierda! ¡Antonio!